las mejores alternativas de desarrollo económico, social y cultural para las y los mexiquenses. ¿Qué es lo que queda pendiente en el Estado de México y en lo que debe trabajar esta organización? Todos los problemas estatales son dinámicos. Necesitan que las distintas generaciones de mexiquenses trabajen de manera unida, aprovechando lo que ya se construyó, pero para también resolver los nuevos problemas de la sociedad. Es muy importante seguir atrayendo inversiones para generar mejores oportunidades de empleo, apoyar el desarrollo de las mujeres en el Estado con políticas públicas modernas, como la Tarjeta Rosa, como la Universidad Rosa, como las oportunidades de empleo para las personas de 55 años y más, que ha diseñado Alfredo del Mazo desde que fue candidato como gobernador electo, y ahora lo veremos como gobernador en funciones. Tenemos que impulsar el desarrollo de la infraestructura educativa y de salud pública para brindar servicios de calidad, gratuitos, y que tengan una cobertura amplia en todos los espacios del Estado de México. Tenemos que seguir impulsando el desarrollo de la producción industrial, agrícola y ganadera, y tenemos que apostarle, por supuesto, al desarrollo educativo, tecnológico y científico de los mexiquenses. Por esa razón hay mucho trabajo por delante, pero también se ha construido a partir de un gobierno serio y responsable como el de Herubiel Ávila, y sobre eso también construimos. Con el triunfo del PRI en todas las instancias que se refleja con la toma de hoy, es un vaticinio interesante para 2018, presidente. Absolutamente. Seguiremos trabajando de puertas abiertas con la sociedad. La Asamblea Nacional del Partido ha eliminado todos los candados y estamos abiertos a candidaturas de militantes partidarios como de simpatizantes de la ciudadanía que nos permitan establecer las mejores oportunidades de desarrollo futuro para todo el país. Vamos a la contienda democrática más amplia en la historia de México. Tendremos elecciones federales, tendremos también 30 estados de la república con elecciones locales, incluyendo 9 elecciones para gobernador y jefe de gobierno. De manera tal que convocaremos con las mejores ideas, con las mejores propuestas, a la participación de todas las mexicanas y los mexicanos, para consolidar nuestra democracia y encontrar mejores niveles de desarrollo económico, social y cultural. ¿En la Ciudad de México pensarán atraer nuevamente al señor Monreal? Estamos abiertos a partir de la Asamblea Nacional a distintas alternativas y tenemos también la autorización de la Asamblea de buscar la construcción de coaliciones con distintos partidos políticos con los que tenemos identidad ideológica. Seguiremos trabajando siempre respetuosos del calendario electoral que se establece en la ley y lo haremos obviamente a la decisión que tome el partido de conocimiento público a través de los medios de comunicación. Muchas gracias.